Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos un sorprendente podio de parte del británico Lando Norris en Imola y bueno, no me lo esperaba. Bueno, como sabemos el joven piloto inglés de 22 años de edad impresiona en el reciente Gran Premio Emilia Romagna y entrega al equipo McLaren el primer podio de esta temporada 2022 luego de un comienzo dubitativo de año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el británico Lando Norris y los comienzos fugaces de temporada son una relación de amor insuperable. Desde el año 2020 el carismático piloto británico protagonizó grandes arranques de temporada y su coche el monoplaza MSL 36 que anente prestaciones en los primeros compases de la actual temporada 2022 no le impidieron seguir con su tendencia positiva. El resultado ya es conocido por todos un recién un nuevo podio en el Gran Premio Emilia Romagna al piloto del equipo McLaren se le da se le da bien correr en Italia ya lo demostró el año anterior con un con una tercera plaza en Emilia Romagna y con el segundo lugar cosechado con el famoso doblete la formación de la del conjunto papaya en Monza. Ya, 12 meses después Lando volvió a triunfar en el mismo escenario y se subió una vez más al tercer escalón del podio en el circuito en su Dino Ferrari. Bueno, la gesta no fue sencilla. Su McLaren aún no es bastante competitivo como él quisiera y bueno. Esto fue lo que dijo luego de cruzar la bandera a cuadros en la tercera plaza por detrás de los dos pilotos oficiales de Red Bull Racing. Dudo que hayamos tenido el mejor coche aquí. El Alfa Romeo ha sido extremadamente rápido. Bueno, en adición Norris brilló otra vez en condiciones lluvia. Es un suceso que ya acostumbra y es que en 2021 logró la pole sobremoljado en Sochi y peleó con el mismo objetivo en Spa Franco Champs en un escenario completamente delicadísimo. Y bueno, ahora en Imola volvió a impresionar con sus dotes en circunstancias húmedas. Y bueno, esto fue lo que comentó el piloto oriundo de Bristol. Me gustan estas condiciones. Ya lo demostré el año pasado. Bueno, Lando ejecutó un fin de semana inmaculado en el reciente Gran Premio Mila Romaña. Clasificó tercero el día viernes. Defendió el quinto lugar en la competencia sprint. Y ahora subió al podio ayudado en parte por el debacle de Scudilla Ferrari. Y bueno, esto fue lo que él reconoció. No me lo esperaba. Ha sido una sorpresa. Menuda carrera y vaya fin de semana. Venir de donde estábamos en la primera carrera. Conseguir un podio hoy. Estoy contento y el equipo se lo merece. Bueno, como sabemos, la joven estrella inglesa quiso compartir el éxito personal. Quiso compartir el éxito con el personal del equipo, con cuartel central domicilado en Woking. Y bueno, ha habido mucho trabajo en conjunto y es gratificante tener un podio hoy. Y creo que el cuarto lugar habría seguido siendo un resultado increíble. Mucho mejor de lo que esperábamos al llegar aquí este fin de semana. Las mejoras nos han hecho ir hacia adelante. Y es bueno comprobar que el esfuerzo está dando su fruto. Debemos mantener esta dinámica. Esto sentenció el héroe del equipo McLaren en este tramo complicado de la actual campaña. Para los intereses de la estructura capitaneada por Zac Brown. La tercera plaza en Imola a UPA. A Lando Norris a la sexta plaza en el campeonato de pilotos. Luego de un arranque espectacular de temporada. Sobre todo a partir del reciente Gran Premio Arabia Saudí. Sus buenas actuaciones no pueden pasar desapercibidas. Así que ahora mismo el mismísimo Norris es el mejor de los mortales dentro de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.